Hola, muy buenas queridos amigos y ahora aquí estamos con una carrerita de 105 line para PC Y aquí estoy con el amigo Rubenillo 17 Madre mía compañero, te vas a cagar, te vas a cagar Carrerita troll con pantos, pantroll Con juegos que era, creo, creo que era pantotroll parkour, ¿no? algo así O sea, la que también tiene parkour o algo de eso No lo sé O no, no me acuerdo Pero bueno, ¿cómo corres tú con eso, no, bicho? Eh, porque he hecho la salida buena Ah, salida de Mario, adiós, 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 adiós el punto Eh, a ver, a ver Adiós, 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 adiós Espera, que me he dejado un punto, tú Ala, venga, hasta luego, si no he cogido el punto Yo tampoco No, pero yo digo el siguiente, que no he llegado Estos turbos para qué son para, ¿no? Bueno, para llegar a ese punto Ostia Vale, ya sé lo que hay que hacer Lo he visto, lo he visto Hay que... Pero hay que torcer un poquito para la derecha No, no, si la cuestión es que está muy alto No, no, si es que... Oh, no tengo... No, no me la ha dado, tío Ah, que está arriba Claro, claro, está arriba, está arriba Vale, creo que... Me la he dado, tío, lo he rozado, tío Vale, pues yo me cojo el turbo aquí Ni de coña Hombre, no es mala idea No, no coge, no coge turbo Vamos, vamos, vamos Venga, muy bien, muy bien Ah, amigo Espera, espera, espera Ah, no Espérate, espérate, a ver Que no, que no, que el punto está aquí arriba Míralo No, si es que no lo toco Y la plataforma aquí a la izquierda para que le echeses Eh... No, 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 el punto está en el aire, eh O sea, el punto se hace cogiendo la trampa La cosa es que habrá que coger un poco el turbo, yo creo, o algo Voy a intentar coger un poquito el turbo Vale, yo voy para arriba Vamos, 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 vamos Ahí está La clave Hijo de su madre Vale No he llegado No Uff, cojo turbo No puedo No, no he podido cogerlo Había un puto camión en medio, tío Vale, vale, vale Hostia, costia, me he dado Je Vale La cuestión es que aquí la gente se... Vale, vale, vale Lo cojo Ahora, 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 ahora Joder, si es que esto se va de la hostia, macho Vamos, tío, no puedo Nos llegamos A ver Me he caído encajado Tiene que tener... Tiene que tener su truco, tío, esto Vale, vamos por aquí Eh... A ver Estaba ya no se abre Ahí está, vale Se abre, se abre Entonces Si esto se abre Eh, los turbo, si esto lo coge en marcha atrás, no te coge el turbo, ¿entiendes? Mejor Vale, esto se ha abierto la puerta, entonces Vamos por aquí Vale, ahora se ha cerrado la puerta No, mierda Deja de subida Ábrete puerta Vale, ahora se abre la puerta Vale Vale Voy, muy bien Ponme el coche en medio, si quieres Vale, he cogido el turbo, lo he tomado por culo, eh Vamos, vamos, vamos Le cojo Joder, es que es imposible tú, niño A ver, voy a hacer lo mismo que tú No se puede, eh A ver Venga, no me pongo en medio Venga, hasta luego A ver Vamos para atrás No, un coche en medio justo Vamos para atrás, ponemos aquí Vale No, tío ¿Cómo coño? A ver, esto tiene que tener algo, tío O sea, vamos a ver, vamos a ver A ver Esto tiene que ser por aquí Yo estoy visualizando, tía Hay una apuesta por ahí que subes al tejado, pero... Esto es troll, tiene que ser por aquí, seguro, tío O sea, porque piensa que es troll Claro, claro, la carrera es troll, pan, troll Claro, si es troll es porque por ahí, no es porque, jones, es por aquí, a ver Es que no llega ni de coña, eh Si lo coges por ahí me lo dice No, pero si es que el punto está en el aire, o sea, por cojones, tiene que ser por ahí Sí Joder, de verdad, tío Cojo el turbo perfecto y me echo contra el puto palo, tío No, 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 escúchame, que esto es troll, que por ahí no puede ser ni de coña ¿Seguro? Es que no veo ningún punto O sea, tú te vienes aquí a este lado, miras para arriba Si quieres ver una rampa en alguna calle o algo, ante caso, ante caso, eh Que esto me lo sé yo y siempre es así, lo típico Pero tampoco la veo por ningún lado, ¿sabes? La rampa Ahí voy a reaparecer Esto siempre tiene algún truco, tío Si, 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 la agarras troll, la tiene aquí toda la mierda Es que el punto, el punto está en una zona que... Es que está muy alto Mira, voy a buscar alguna posible rampa Venga, vale, a ver, puertecita troll, ahora A ver, 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 a ver Vamos, 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 vamos Me cago en su vida, casi la cojo Hostia, pues yo te he visto y, vamos, si no te lo ha dado ahí Yo creo que ya... Está a puntito, tío A ver, a ver, a ver Lo que te digo, esto siempre tiene alguna rampa oculta Que te lleva hasta el punto, pero ¿cuál? Vale, voy a intentar subir por la izquierda Tú has subido por la izquierda, ¿no? ¿Eh? ¿Has subido por aquí, por las cosas estas? Ehhh, no, ahora mismo estoy dando vueltas, pufando, a ver Vale, 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 mira, yo subo por aquí Aquí a la izquierda hay como una rampa Es que hay rampas por todos lados, tío Por toda la carretera hay rampas Me cago en todo, tío Vale, voy a subir por aquí A ver, subiendo por este lado, tenemos alguna entrada Nooo, puta vida Aquí me indica Eh, no, eso ya lo probé Ya la de subir por ahí por la amarilla Que suba Que me vaya a la derecha Vamos a ver ¡Joder! Y claro, aparezco aquí, pero es que ya está O sea, visualmente No veo otra cosa que no sea por ahí, ¿eh? Ya O sea, de aquí arriba que estoy es imposible Pillarla de alguna forma que no sea eso, ¿eh? Mierda, mierda, mierda Así que Vamos a ello De nuevo ¡Oh! Reiniciamos, punto ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Es que no se puede, tío Es que no se llega, tú Pero que ni de coña O sea, ni de coña No, es lo que... Escúchame, que esto es lo que Tiene que haber algo, tío Hazte caso Hazte caso ¿Hay una rampa invisible o algo para subir, o si no? Hazte caso, hazte caso No, no, es que el 100% a veces suele ser así, ¿eh? Pero, joder Hazte caso que ese punto se llega desde otra rampa que tendrá un turbo por ahí o lo que sea, tío Es que me he subido ya arriba y no... En serio, o sea, en serio No le veo nada, no le veo nada normal ¡Vamos! ¡Toma, lo he cogido! ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos! Pero haciendo solamente eso, ¿no? Sí, 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 haciendo desde ahí, tío O sea, no sé ni como lo he cogido, pero lo he cogido ¡Joder, puta! ¡Oh! Venga, va, tú puedes Vete al máximo hasta que se abra la puerta Tienes que meter dentro del recinto Vale Que se abra la puerta Y justo pilla carrerilla No... Intenta torcer lo menos posible el coche Hombre, claro, claro, si no estamos jodidos Sí, sí Y... Y darle, tío Y arriba, no sé, empinar el coche de alguna manera Yo no sé como lo he hecho Lo he pillado por... Lo he pillado por un lado, ¿eh? No por el medio ¡Mierda! O sea, intenta pillarlo por un ladito, tío Y yo creo que... Que lo pillas, ¿eh? Me he chocado Te chocaste Y a tu panto le llamaste Libertad Vamos Tú puedes, ¿eh? Ahí, pilla, 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 pilla Sube Y... Empina ¡No! Vamos, vamos, torce Ahí, ahí, ahí No, no, pilla No, tío Joder, pues yo he... He torcido un poquito Y lo he pillado por un lado, casi, ¿eh? Joder O sea, yo creo que es lo más difícil de la carrera, eso Por el resto... Estoy viendo aquí el punto y tampoco gran cosa, ¿sabes? Que está cerquita todo A ver, vuela, 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 vuela ahí Salta... ¡Vamos, pilla lo! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Dios! Me tenía que inclinar hacia delante, tío Joder, chaval Hace un rato inclinándome hacia detrás Ha costado, ¿eh? ¡Uf! ¡Vale! ¡Madre mía! A ver, el siguiente punto, ¿dónde voy a poner que está? Ah, vale Está... Está por aquí He dicho que es fácil, pero... ¡Ja! Pero no No es por aquí, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Si ya te lo he dicho Que no te fíes mucho Me cago en todo Vale, ¿y por dónde puedo subir? Vale, por ahí abajo Vale, ya lo he visto, lo he visto, lo he visto ¡No! Mierda, me he caído Vale, si me sigues por aquí, lo puedes coger igualmente Vale, aquí A ver, a ver, levanta, levanta Me cago en tu vida Vale, ¿puedo...? Me cago en todo, tío Tengo que dar toda la vuelta ahora Vale, creo que hay que meterse por aquí Subir por una rampa Puede subir o por la derecha O por... Yo creo que es por aquí O por abajo A la izquierda Por aquí Entonces, si me meto yo por aquí A ver, a ver, a ver Por aquí Eso es, eso es Eso es, eso es Espérate que me quedo sin velocidad, ¿sabes? Tengo que volver a subir ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ya me ha pasado ¡Venga! Muy bien Muy buena esa A ver Por aquí no quepo, ¿no? No Vale, acabo antes apareciendo Sí, yo creo que sí ¡Ay! Justito Vale, perfecto Me cago en todo, macho Y son dos vueltas, eh, nada menos Que te lo dejo ¡Ja, ja, ja! Vale, por aquí tampoco es, eh ¿No? No Es por arriba Respondeando arriba Y ahora Hay que subir la rampa Esta de aquí, negra Me cago en todo, tío Las vueltas hay que quedar Lo bueno es que la segunda vuelta Pues ya no lo sabemos todo Hombre Ahora hay que ir No, si no es que no lo sepamos Es que la segunda vuelta El salto ese Hay que hacerlo igual, ¿sabes? Vale, hay que subir por aquí ahora ¡Ah! ¡Ah! Vale, perfecto Ahora Seguro que no es por la blanca esta No Llega un momento que... ¿Eso es una mina, cabrón? Que explota Vale Hay que bajar Me cago en todo Ah, no, no Que no, que no, que no Que llega un momento que no puedes, eh A ver, a ver, a ver Vale, es que... Yo creo que es por aquí el punto, eh El punto está a lo blanco Sí, sí Venga, vente Que creo que es por aquí Pero cogiendo guerrerilla y ya está Mmm... Yo voy a saltar por aquí, fíjate Me la voy a jugar por aquí Si caigo recto Si caigo recto Perfecto Vale, ya está Ahora que subo por aquí Y ahora Me cago en la vida Tampoco, tío Pero en serio Es por aquí Uuuh Míralo Era por aquí, tío No jodas ¿La has cogido bien? Claro Si es que es lo más sencillo Vamos, espera, espera, espera Era lo más obvio, tío Lo más obvio Vale, 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 vale Pues mira, yo lo voy a coger por aquí, yo creo Alejo Vale, voy Carrilla, 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 carrilla Lo cojo, lo cojo Ah, fíjate que lo cojo de aquí Ya está, ya está, ya está Cogido, tú Vale, ¿se puedo coger por ahí o por allí? Vale, entonces Vale, coño, me tengo que tirar pa'l lado ahora, espérate Uff, a ver A ver Y ahora, where is the point? ¿Hago esto y qué hago aquí? Ahora, el point está aquí a la derecha Uuuh Ojo, ojo Oh, que buena Oh, que buena, por favor Hay que reiniciar el... Hay que reiniciar el... Ah, que hay que meterse ahí Vale My friend Ya... Oh, que puta Mierda, mierda, mierda Me he quedado pillado con una rueda, tío Empúzame si puedes Hay que torcer entonces, para la derecha Ah, sí, eso he hecho yo Que me he quedado pillado con una pula rueda No veo nada, no veo nada Ni de coña Te vas a la mierda A ver, ¿dónde estás, maldita plataforma? Ah, vale Ya la he visto, amigo Vale, vale, vale Despacito, despacito No hay que coger mucha carrera Vale, me paso cien pueblos, eh Me paso cien pueblos Hay que... No, no, tienes que darle según entres O sea, en plan, al principio Vale Le giras a la derecha según subes la rampa, ¿sabes? Vale, vale Si no me patina esto... Vale, ya está Perfecto No! No! Uuuh Vale, y ahora, ¿qué hay que hacer? Eh... Ya tengo el punto Ah, vale, ahí arriba Vale, vale Vale, ya está, ya está Perfecto, vale Ahí estamos ¿Ya has visto el point? Sí, no? Sí, sí, sí Perfecto Vámonos Vámonos para allá Vale Me apanto Vale, tú Perfecto Y cogemos el siguiente punto ¿Qué hay ahí en el suelo, tú? Eh... ¿El qué? No sé ¿Mío no era? No, mío Se me ha caído La madre que te parece Menos mal que se ve Pues tío, te coge la boa Ya sé que se te líe Menos mal A ver Que se ha visto Si no Me cagaría en ti A ver A ver Willis de... Joder macho Vale, 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 vale Perfecto Siguiente punto cogido Vale, estos de momento De momento son fáciles En ese momento Vale, hay que volver para atrás No supongo Marcha atrás Marcha atrás Vamos pantito Bonito mío No me lo puedo creer ¿Qué te ha pasado? Vale, ya está Joder, que me he quedado con una rueda flotando In the air Vale, subimos Vale, bien, bien, bien Esto va fácil ¿Ahora qué? Joder, otra para atrás Tío Vale, estás muy lejos tú, eh Esto por aquí Vale, vale, bueno, bueno Ya le hemos pillado el truco Ya le hemos pillado el truco Si, 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 esto ya está Ya por lo menos Oye Ya está acido esto Vale Está ahí la cosa Ah, lo he visto, lo he visto Vale, sí Lo dolor difícil en el principio Ya está Sí, sí, exactamente Que no nos subí al puto santo Y ya está Es que está lejos, eh ¡Oh! Lejos Jajajajajajaja Me he llevado una fruta de la palma Me he llevado la fruta de la palmera Gracias Esa no la has visto tanto, ¿eh? Puedes esconderla ahí Esa no se veía tanto No se ve por qué está visto Vale, por aquí ¡Eh! ¡Qué cabrón! No, no, ese no he sido yo, ¿eh? Eso ha sido tú matándome a mí Intentándolo, por lo menos Pero bueno, tío, si la estoy viendo No, no, si ya no tira ninguna más No, ¿y esta de aquí qué es? ¿Cuál? ¿Secreto? Que no, que no, que te lo digo Que no, que no, que eso no es una mina Que es una farola Pues probablemente La última que te tiraba era la de la farola La última era la de la palmera ¡No! No me caigas ahí, tío No se lo has retrasado mental ¡Oh, Diosito! ¡Ale, hop! ¡Uf! Ahora no veo el punto, ¿eh? ¿Dónde está el siguiente punto? No lo veo Ah, vale, está ahí ¿Dónde está tú? ¡Ah, está abajo! ¡Está abajo tú! ¿Dónde? ¿Pero dónde? Tú siempre guíate por el minimapa En el punto amarillo Vale, entonces me tengo que tirar abajo Otra vez En el punto amarillo te dice Si está abajo o si está arriba Sí, 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 sí Eso lo piloto un poco Pero es que no lo veía Por eso Ha toque volver a salir, meterme Vale, vale, lo he pillado, lo he pillado Vale, perfecto, tenemos este punto Vale, a ver, el siguiente Hostia, ¿cuántos son, tío? Hostia, son 30, tú ¿De cuánto llevamos? De 16, de 30 voy yo Vale, ha toque subir otra vez No veo el punto Ah, coño, está ahí, se lo tenía delante Maldita carrera Pero bueno, lo bueno dentro de lo que... ¡Mierda, me he caído por hablar! Yo iba a decirlo, uno de los otros que cae es que están todos aquí arriba Que son fáciles de coger Vale, yo creo que va todo seguido ya, yo creo De momento, sí De momento, eh Vaya a ser que mueras en una de esas y claro No me pongas una minita por aquí Que te estoy viendo Vale, estoy aquí Izquierda, joder Baja, se monta la gente Para hacer las carreras, de verdad, tío Si es que me caigo solo Ellos quedan en el circuito y luego dicen, venga, un punto aquí Otra aquí Tío, la toma por culo Donde vayan cayendo Donde salga el trabajo Ya Vale, creo que con este punto termino este circuito de aquí Y me voy a otra zona ¿Qué zona? Si no hay más zona ya Así que... Vale, subimos Otra vez para atrás Y ahora para arriba Y... Hostia puta Vale, vale, vale Vale, perfecto Pues sí, yo ya he salido de esa zona Ha salido ya de la zona de la muerte esta, vale De lujo Me parece genial Al lejos Al hasta... No 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 que Pero si no he llegado, tío Que puta madre Vale, subo Creo que... Creo que estoy cerquita de ti No estoy muy lejos yo creo ya, eh Vale Vale, vale ¿En qué punto estás tú? Estoy en... El de arriba No, no, pero dime el número Y ahora, ¿cómo se mira eso? Espera Eh, dale a la fiesta de arriba Vale, ya, el catorce O sea, la de abajo que diga El catorce Sí Yo estoy en el dieciocho Bueno, entonces está un poquito por ahí Sobra Juan Vale He visto algo pasarme por el lado Me cago en la vida, tío No, no tiro nada, eh Ah, vale Sino que está esto... Joder, chaval Vale, 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 vale Vale, 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 vale Y aljoo Dime que llegó, dime que Que no llegó, que no llegó No digas, tú Lo estoy diciendo en serio Que no llegó, tú Pero que hay que hacer ahora, volar o que por ahí Sí, pero no llegó O sea, me quedo al puto borde Ah, te lo estoy viendo Joder, estoy viendo y un salto de la hostia, eh Tío, que... Vale No llegó, tío O sea, no llegó Sabelo... ahí está, por aquí Vale, vale, vale Voy a dar la vuelta aquí A ver, voy a coger más carrerilla Perfecto Pero vamos, más de la que he cogido ya No sé Vale, voy por el... Creo que ya voy contigo, eh Estoy en el point 17 Voy a por el 18 Le tengo ahí Sí, vale, estoy contigo ya, yo creo Hostia, me he metido, no pasa nada Esto se sube, por... Vale, perfecto Vale, pues aquí estamos Vamos, 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 por favor Si es que no llego, no llego Pero como no llego, joder Es que claro, como voy primero y tengo lo del alcance Oh, verdad Hola La puta, tío Vale, ya estoy contigo Hasta que no llegue uno con el rebufo del otro El segundo no va a poder llegar No va a llegar Vale, pues podemos hacer eso Estás la cosa Entonces Vale, ¿qué haces? Sí, porque si no... Ya te digo, sabes que no llego Yo te dejo hueco, sube Sube ahí bonito Vale, pillamos Vamos, vamos Vale, vale Alejo Vamos, vamos Sí, sí, sí Vamos, coño Llegaste Uff, madre mía Vale Voy a por ello No lo he visto No sé lo que hay que hacer Así que voy a hacer No, no, pero tú sí que llegarás Porque al ir segundo tienes lo del alcance Vale, pues me metí otra hostia ahí Vamos, vamos Lo que pasa es que a mí me gustaba Porque iba primero Vale Entonces pues tengo otra velocidad Vale Ni de coña llego, chaval ¿Qué dices? Estamos locos ¿Me has llegado lleno segundo? Ni de coña, chaval La clave es echarte hacia la derecha Por cierto Ah, vale, gracias Porque la esquina derecha está como más cerca Ni me ha acercado, eh Por eso No, no, por eso Yo tampoco me he acercado Es la esquina derecha Vale, hay que subir la rampa Y de a partir de la rampa Tírale a tope O sea, no hace falta que te eches para traer y coja carrera Tú tírale tal cual Vale, vale, vale La cuestión es que por la derecha Vale, voy Por la derechita Vale, vuelta dos estoy Vale Ahí está Por la traya Me levanto el coche No llego ni de coña tú, eh Derecha, derecha Que no, que no, que no Que me he metido a la derecha, ¿no? Que derecha, coño Que yo estoy Lo estoy detando A ver Está por la vuelta dos, entonces Vale, muy bien Ya me caigo Qué bonito estoy No Bueno, espérate que ahora no voy a llegar al salto este de mierda, ¿sabes? Ya estás por el punto Ah, es que esas otras Es que sigo yendo primero, claro O sea, yendo primero no voy a llegar ni No, pues antes da igual Si antes iba yo primero y hemos llegado, ¿sabes? No, pero es según la cercanía al punto Tú imagínate que has llegado cuando yo, por ejemplo, estaba todavía en la rampa O sea, me pone a mí primero Vale, vale, vale Con lo cual a ti no te afectaba ahí el Ok, ok El primero Ok, me cae O sea, era como si fueras segundo Vale, venga, pilla velocidad, pilla velocidad Pilla velocidades, velocidades Me voy para la derecha No, míralo Mira, efectivamente O sea, lo acabo de hacer de putísima madre, eh ¡Oh! Perfecto Dios santo de mi vida, de amor hermoso He llegado No, aquí tengo que esperarme Porque si no O sea, es que no llego Venga, vale, pues más cercos Ya estoy, ya estoy aquí, eh Vale, ya estoy, ya estoy Dios santo de mi vida Vale, ya está ¡No! Mi mierda, la hostia que me dio Vale, creo que es vuelta dos ya Vuelta dos ¿Has explotado por ahí algo? No, no sé Nada, ¿no? Tu cara o algo Ni cara de mierda Tu cara de mierda Vale, voy Vale, bueno Menos mal que los últimos puntos son ya de coña Ahí, ¿sabes? Puestos porque sí Porque ya daba miedo ya Vale No, es que no llego Es que no llego Bueno, ya estoy, ya estoy Vuelta dos Venga, ya estoy Vamos a hacer los dos juntitos Los dos juntitos de la mano Vamos Como hermano El punto de esa mierda Es el que nos cuesta Tío, o sea Venga, vamos Dale Dale pedales ahí Cabrón, así vas tú Cabrón Así vas tú primer hit Te voy yo detrás No, se me ha frenado Que flipas Te voy a molestar No, no, si te espero Te voy a molestar Espero a que bajes Espérate Espero a que bajes Vale Te sale que vas segundo ahora Voy, 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 voy Carrerita Vamos, vamos Levanta el morro La primera Lo que yo te diga, ¿ves? Es por ir segundo primero Verás como ahora yo también Venga, vale Te has pero aquí arriba en el... Así es lo que te digo Es por eso, tío Que la carrera esta Está puesta para... Para alcanzar Que habría que ponerla sin alcance Es que yo creo que no me dejaba, ¿eh? No sé, puede ser No lo sé A lo mejor te ha hecho así apuesta también, no sé Puede ser, puede ser Ahora tienes que llegar tú bien, venga Tienes que llegar Ah, bueno, antes ¿Has llegado? Hostia, pues lo he rozado No he llegado, pero... Lo has rozado Pero que sí, que es eso, ¿eh? Es lo de ir primero o segundo Vale, pues venga Me voy más lejos Y así lo pillan mejor No, no, da igual O sea, yo mientras no cojo el punto Soy segundo todo el rato Da igual Me cago en tu vida, tío Pues no he llegado ahora Pues no he llegado Al saltito De la muerte Es que se me gira El puto mierda De escalón este Que hay aquí, tío Ya, es que es una mierda Tienes... La clave es cogerlo eso rectito Girar justo Sí, tío Pero la puta mierda Es espeso, es asqueroso Tocar muy, muy poquito el botón Pero que muy poquito Ya, tío Pero me jode todo el rato No pasa nada Mira, no, no, tío Pero si he llegado un montón Y escúchame He llegado Sin... Casi sin turbo Sin turbito Te digo en serio Vale Vamos, pilla, 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 pilla Joder, pilla, pilla... Yo de ahí no llego, eh Tu has saltado de ahí y yo no he llegado, tío Ni de coña Al siguiente punto Vamos Vamos Vamos, coño Vamos, sí señor Uh, madre mía, tío V сопo Que... Joder, yo antes lo he ponido Eh, no Que tienes que caer del garrería Que flipas Ah, vale, vale Hasta el infinito Yo llevo hasta el final Yo llevo hasta el final Pa' llegar Hasta el infinito y más allá Perfecto, vale Tío, me he quedado pillado con el puto coche ahora Que rabia Es que el respawn es una mierda Que rabia, tío Voy para allá Pero míralo Pero cómo se puede quedar pillado Con los tanculos que no existen Vale, estupendo, lo he cogido Vamos, Ben, vamos, Ben esta vez Venga, tú puedes, Rubén y yo Ahí está Tú puedes Y pa'lante Y a volar Me está poniendo fermito esta pantalla Me está poniendo fermito Dios, Dios, Dios Que lagazo me ha pegado Vamos No me lo puedo creer Que me queda aquí en las ruedas Dando saltos Por favor Déjame salir de aquí Déjame salir de aquí Por favor Eso me ha pasado a mí antes Yo no puedo Me estoy volviendo loco Venga, yo te ayudo, va He pegado un golpecito Pero no me saques No puedo Me cago en todo, tío Pues nada, a reiniciar A reiniciar A reiniciar A reiniciar Toma Ah, hijo de puta Te ha ayudado un poquito también In the air Te he dado in the air Vale, vale Es que yo Ahí, vale, vale Yo creo que Con el impulso de No, otra vez No, tío Por favor Pero, ¿qué hacía pasa, tío? Pero, ¿por qué me haces esto? Putos neumáticos de mierda Dios Yo creo que no hay que ni acelerar Directamente coger el turbo Y ya Y sobra con eso Y fuera Ahí, ¿ves? Que bien Ahora Madre de amor hermoso De mi vida De amor Vale, a ver Venga, vamos por aquí Parapapapara Venga Hasta luego Mira ahí, ha visto Menos mal Vale Perfecto Vale, vale Esto ya está hecho Esto ya está hecho Esto ya es fácil Esto es panco, ¿vino? Esto es panco Tomido Sí, sí ¿Cómo me la ha marcado ahí? Madre mía Qué genialidad tengo Qué ingenio Ere un genio Qué ocurrencias Ocurrencias Venga, vamos a darle Ocurrentásticas Joder, soy maravitupendo Vamos Maravitupendo Maravitupendo Llegamos Vale, esto era por aquí Espérate que me equivoco Ahora has puesto otra mira Qué joder Es que lo sabía, tío Es que no sabía, mira, antes de decirlo No, 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 pero si no he puesto nada La mina de la palmera Esa no ha sido mía, hombre, por favor Otra más, venga Pero esa no te ha matado No, no me ha matado, no Ah, sí, te ha matado, ah, pues no me ha salido Apenes, madre mía Joder Vale Vamos, ¿dónde estás? Hombre, tío, ¿tú piensas que esto es jarratrola y qué troleas? No es así, ya ya Qué bastardo es, tío Vale, espérate que ahora No se me pone lo que ir Por aquí Acuérdate que había un punto del que había que bajar Sí, sí, ya, ya, me he tirado ya Me he tirado de cabeza, pero de cabecita Cabecita loca, ahí, vale Ah, pues me he tirado por aquí Ah, vale, lo he pillado mejor por aquí, sí, sí, lo he pillado mejor Me he tirado por otro lado Por la valla Es que antes se ha dado una cachovuelta de miedo, ¿sabes? Antes me he tirado por la derecha Vale, ah, vale, joder Soy retrasadito mental a veces Mierda, esa se ve mucho ¿Ya me has tirado otra? ¿Pero cuántas te quedan, tío? Si me has tirado ya Pero se ve un huevo Si creo que me he comido ya Me he comido tres más una que ha explotado cuatro Pero se ve un huevo Y esta cinco No puede ser Yo creo que me has tirado más No, no, si solo hay cinco ¿Qué coño te voy a tirar más? No, no, por eso, tío Que no puede ser Claro, es que no, ¿eh? Es que no ¿Me he más? Es tu... Es mi mente, claro Mi mente perversa y maldita Mientras no me lo pongas Antes del punto No vale Hola Toma, bate Hijo de madre ¿Perdón, aquí es duelarme? Toma Si es que no me da tiempo No me da tiempo No me ha dado tiempo Hacerlo Eso por duelarme Menos mal que estoy aquí Al ladito Si no No, me caigo Vale Vámonos ¡Joder! O sea, joder Porque estaba mirando el punto, tío Estaba mirando el punto Tranquilamente Esa es la que he dicho Mierda, la he puesto mal Ya, ya Se veía ahí En todo el medio del camino Pues es que estaba mirando el punto Y no me ha dado tiempo A mirar la mierda De la mina de los huevos, ¿sabes? Joder Vale Conojo punto Me voy para atrás No te caigas ¡Oh! 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 Chaval, como la hay que lavado en la plataforma Vale El C4 este Ah, vale, no Que tú no vas a esa plataforma Voy yo No, yo tengo que subir arriba ahora, eh O sea, he tirado el C4 Desde la otra plataforma Hasta esta Y lo he encestado Mira, 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 mira Mira, 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 mira Yo no llego Vale Mira, mira para atrás Mira, mira para atrás Te veo ¿Me ves? Sí Soy explosivo Eres magnífico Vale, lo tengo que ir ahora Lo has inventado Lo has inventado No pasa nada, eh Vale, creo que sale esta plataforma ¡Uuuh! Eh, la verdad es que no, no es esa Pero... No, no era esta Igual es esta ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Esta, sí, sí! ¿Qué es esta, qué sí? Que me dejes en paz Que si era esta ¡Uah! ¿Pero cómo la ha explotado la mía? Porque la has explotado muy pronto No, es que yo no le he dado a explotar ¡Déjame en paz! ¡Uah! Que estaba bien Que quería llegar al punto Que iba todo bien Ah, vale, que está aquí No, no, vale, vale Gracias Lo has hecho bien Hombre, claro, por favor Lo has hecho Si es que te habías equivocado de camino ¡Ah, ahora sí! Vale, ¿dónde está el otro, tío, ahora? Estoy más perdido Vale, a ver Vamos a ver esto ahora Si me lo paso a la primera Ah, es el tío de la muerte Vale ¿Sabes que me vas a tener que esperar? A que llegue yo Pues sí Lo voy a hacer yo ¡A loco! ¡Mierda! Vale, este lo he hecho... Pero este es porque lo he hecho mal Lo voy a hacer yo Y voy a... ¡Joder! Parezco tontito a veces Es que lo he hecho... ¡Dios, santo de mi vida! ¡Qué retrasito tengo! A ver, por favor Espérenme un poco Voy para allá La otra vuelta al panto Es que este coche encima No gira una puta mierda, tío No gira bastante Para hacer el... No, me refiero para hacer el... Gira muy bien El trompo Ah, el trompo no ¡Ah! Trompazo Vamos, vamos Gira, gira, gira Perfecto Joder Hostia, me sacas un huevaco, eh ¡Vamos! 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 ¡No llego, tío! Perfecto Me vale Es que como no lo haga el puto límite No llego, eh Me vale O sea, como no lo haga en la puta skinita perfecta, tío Es que no llego Vale, pues ya estoy contigo, yo creo Ya estoy en el punto Aparte... Por aquí Vale 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 De regalos Vale, la vuelta Estoy aquí No, mierda No, me lo creo Y me caigo con el hueco, tío A la mierda, tío Vale, voy Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¡Hijo puta! Oh, gracias Mira, te he colocado encima, eh ¡Mierda! ¡No! ¡Vájate! Me he caído ¡No! Puta vida Y se mata Me he caído enterito Venga, te espero un poquito Para que den la vuelta Vamos a dar aquí la vuelta Muy bien Bien ha sido ¡Oh! Vale, aquí es imposible dar la vuelta, claro Bueno, bueno Sí, veo Tardas un poco ¡Mi manío! O sea... Y más si me caigo, ¿sabes? ¡Oh! Me he cago en... ¡No! Es que no puedo, tío O sea, joder ¡Venga! ¡Joder! Ahora voy a los primeros Es que antes he llegado en plan Porque he hecho el salto en plan Top perfecto Si no lo haces perfecto No llegas, tío ¿Por qué me pasa esto a mí? Top perfecto no llegas, tío ¿Por qué me pasa esto? De verdad, tío Parezco tontito Venga, adiós Vale Vale, estoy colocado Ala, te adelanto Venga, si te dejo a ti segundo Para que lo hagas bien No, 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 da igual Antes he llegado yendo ¡Uuuuuh! ¡La fuerza! ¡Levanto el coche! ¡Alejo! Ni de coña, chaval Pero es que ni de coña ¡Yo tampoco! Pero es que ni de coña ¡Oh, sí! ¡He llegado! ¡Ajá! ¿Qué más? Yo pensaba que no llegaba Y he llegado al límite, tío Pues yo ni de lejos Vamos, ni de cerca Ni de lejos Ni de ne Hostia, tío No, pero ahora ya va a segunda Ahora llegarás Llegarás Hostia, tío Llega el puto límite En serio Tío, es que ese salto Está hecho muy, muy, muy al límite Está hecho con precisión asiática ¡Oh, joder! ¡Joder! O sea, lo tienes que hacer Super perfecto en la afinidad, tío Si no, me cago en Venga, voy a hacerlo Es la prueba de la muerte Vamos ¡Stum! ¡Oh! Vale ¡Madre mía! ¿Qué le pasa a ese perro, por favor? Que alguien lo pare ¡Vámonos! Ni de coña ¡Joder! Es que no Creo que no te puedes Es que no puedes torcer nada No, no, no O sea, tienes que hacerlo Saltando por la esquina de la derecha ¡Nada! Vamos Plan perfecto Perfecto, perfecto, tío O sea, si no Esto es la mierda Hay más derrapes aquí en el suelo ahora mismo ¡Madre mía! ¡La que lia! Vale Vamos a intentarlo Vamos a calmar Vamos a intentarlo de nuevo Subo Bajo Perfecto Y acelero ¡Aceleración a tope! Acelero Acelero Torzo, 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 torzo ¡Vamos! Perfecto Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí ¡Dios! ¡Oh, santo de mi vida! ¿Has llegado? Joder Pero justo No, lo siguiente Porque me he dado con el canto Por debajo O sea, me he jodido el cárter y todo Ya, está redentro el coche Me he dado con todo el canto He rebotado Y ha entrado en el point Así que Perfecto Oh, my god Vale, tú estarás por ahí seguro Esperándome Eh, que va, que va Con la recesión Mira como le veo por ahí el cabrón azul Me escondió ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me voy! ¿Dónde? Ah, que ya está Claro que estás en el point Claro, evidentemente Mierda, me he saltado el C4 Me caglo Hostia, me da contrao la cabina de teléfono Me he cargado super malo ¿Sabes lo que molaría? Es que ¡Que ponía! ¡Qué cabrón! No me he dado tiempo Es que no me da tiempo Tantos dedos, tío Son demasiados dedos Son demasiados dedos ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Te está poniendo un ridículo Me dice encima Encima se mofa de mí el juego, ¿sabes? ¡Qué bastardo! ¡Joputa! ¡Adiós! ¡No me ha salido! ¡Oh, vale! ¡Ah! ¿Qué dices? Pero si he entrado yo ¡Yo primero! Hostia, puta Tío He ido a matarte y me ha asaltado el móvil ¡Me cago en la puta! ¿Qué estafada de...? Le da sin querer a la flecha arriba ¿Qué estafada? He llegado primero Yo O sea Nada, nada He ganado yo Me he visto yo llegando primero Antes que tú Pero eso Lo que tú veas Es cosa del... Del futuro ¡Mira! 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 ¡Nueve décimas! O centésimas O como sea eso ¡Pero te he ganado yo! ¡Me ha ganado maldito basquilado! Mira, mejor vuelta Yo Encima Vale, no pasa Yo he ganado Estoy a estar los valores Dejado